Música Somos de pedido ya, todos repartidores Todas las noches robos, todas las noches Nos disparan, todas las noches Todas las noches, muy concreto, eso Todas las noches, hablamos con el comisario De Ituzangú, con la gente de Moririo De Ituzangú, hablamos con el comisario De Alem Si, 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 no pasa nada Había dicho el intendente que no se pegaba a andar más de dos motos Más de dos personas en una moto Andan todo el día, dos pibes arriba de una moto Sin casco, sin patente Nosotros todos los días, pero literal Es más, el chivo le pegaba un tiro en la cabeza Facundo, le ven roba hace cuatro días Cuatro días Allá por Zanachaga Ahora le roban acá al alvear En Chancó Centro Es muy simple esto, es todos los días Yo leí que el intendente A Verde Descalzo le pedí a Verde Que descabece la cúpula bonaerense Bueno Todos los días, o sea, no hay mucho más Es eso, todos los días lo roban Todos los días A Verde Descalzo Hola, buenas tardes Este nombre es Martín El día de hoy Estamos acá concentrados Los repartidores Ya sea, ya hay Rappi En la cruz de Barrera Para contestar, creo que al mar Por seguridad Por el ataque que les dio Facundo, brutal Prácticamente es un evento de homicidio Que nos está mostrando Un estado ausente El cual Con esta cuarentena Totalmente autoritaria Nos ha llevado A esta precarización laboral La cual No sale contenta con eso Sino que Ha liberado presos Y ha generado Un estado De una desidia En las calles Es una escena de Mad Max Que nos atacan Nos faltan Nos disparan Hay una foto a dos veces Me ha Haciendo una foto a un arma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!